Será a principios de enero del 2024 cuando se dé inicio los trabajos en el colector Norsagaray al poniente de la ciudad. Así lo refirió el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Sergio Nevarez, quien destacó que en breve será publicada la licitación para el crédito que fue aprobado recientemente por el Congreso y que era un requisito para acceder al crédito a fondo perdido del Banco de Desarrollo de América del Norte. El lunes salen los términos de referencia para la licitación del crédito, son 94.5 millones de pesos que van a ser incorporados en la construcción del colector Norsagaray, que es el primero que vamos a hacer, que son alrededor de 5.3 kilómetros de longitud, el diámetro del colector es de 1.83 metros. El proyecto contempla la contratación de dos empresas, ya que cada una se encargará de una mitad de la obra, pues el objetivo es que se inicien al mismo tiempo. Precisó que con el fin de eficientar los recursos se adquirirá el material, por un lado, y por otro se realizará la licitación de las empresas que ejecutarán la obra. Nosotros vamos a conectar a un colector que va a la Costa Rica y vamos a sacar todo el agua para que no llegue al río Bravo, la vamos a sacar hasta las plantas de tratamiento. Cuando se conecte ese tubo con la Costa Rica ya no van a haber aguas ahí. Por eso queremos meter también mimbres y queremos meter el arroyo de las víboras al mismo tubo para que se vaya todo a la planta norte, que es una planta de tratamiento. Destacó que a la par se continúa con las gestiones del recurso para el resto del proyecto pluvial en la zona, como el del arroyo del mimbre, que aún no se tiene, pero que debido a que no hay una fecha en concreto para realizarlo, el municipio continúa con el proceso para su pavimentación. No, el municipio ya va a pavimentar. Nosotros vamos a terminar esa obra lo más rápido, Martín, 18 meses. El municipio no nos va a esperar ni siquiera dos meses. Ellos dicen que ya van a empezar a pavimentar. Lo mejor cuando terminemos nosotros la obra pudiéramos hacer otra vez un acuerdo con el municipio, pero ya para pavimentar con concreto, no con asfalto. Con la obra en el colector Norzagaray se reducirán los riesgos de inundación y colapso del alcantarillado, ya que actualmente de forma permanente se tiene destinada una cuadrilla para la limpieza de la angosta tubería que evita en lo posible que el agua que corre se desborde o llegue hasta el río Bravo, con lo que se beneficiará a aproximadamente 17.000 familias que residen en la zona. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias NMás.